La Facultad de Ingeniería Química nos muestra cómo preparar gel antibacterial. Conoceremos a un joven emprendedor Nicolaita, estudiante de movilidad estudiantil, quien nos hablará acerca de su experiencia. La Facultad de Ingeniería Química Nicolaita XSV, la emisora de nuestra máxima casa de estudios y a nuestros amigos de Telecable de Huétamo. Tenemos 30 minutos de información que compartir con todos ustedes. Acompáñenos. Bueno, pues con la finalidad de ampliar la cobertura informativa para contener el COVID-19, las comunidades indígenas de la entidad y los diferentes grupos sociales, la Facultad de Salud Pública y Enfermería elaboraron carteles informativos en idioma purépecha sobre el comportamiento de la pandemia y sus medidas preventivas. La cobertura es para la población de los pueblos originarios, la meseta purépecha, región lacustre, Cañada de los Once Pueblos y la Ciénega de Zacapú. En otra información, ¿cones usted los lineamientos de conservancia general para la Universidad de Michoacán en relación a la transmisión del COVID-19? Pues estos son. Ponga atención. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. El coronavirus causa una enfermedad respiratoria como la gripe, con diversos síntomas, que en casos graves puede producir una neumonía. Para protegerse, puedes lavarte las manos regularmente y evitar tocarte la cara. Ante estos hechos, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote como una pandemia, en donde los países han realizado diferentes acciones para controlarlo y evitar su propagación. En México nos encontramos en la etapa preventiva, por ello la Casa de Hidalgo se adhirió al receso escolar a partir del día 17 de marzo y hasta el 20 de abril, decretado por el Gobierno del Estado. Aunado a ello, la Universidad Michoacán realizó un lineamiento de observancia general en relación a la transmisión del COVID-19, con la finalidad de mantener la capacidad operativa mínima con una sana distancia entre los empleados universitarios, donde elaborarán solo el 50% de acuerdo al turno en el que se desempeñan, o sea, permanecer solo 4 horas en su dependencia. El académico o administrativo mayor de 60 años o con algún cuadro clínico de enfermedad deberá permanecer en su domicilio. Todo el personal que asista a las instalaciones universitarias deberá de reforzar el cumplimiento a las normas sanitarias establecidas a nivel nacional, estatal y de la propia institución. Se suspende registro de asistencia en los relojes checadores o de acceso con lector de huella para el personal administrativo. Los cursos podrán ser atendidos de manera virtual, para ello se emitirán las instrucciones operativas para la utilización de las herramientas digitales en apoyo a la actividad académica. Los universitarios podrán acceder a los edificios solo para realizar tareas imprescindibles relacionados con la investigación. El tiempo de permanencia en las dependencias se reducirá al mínimo para cumplir con las tareas estrictamente necesarias. Se colocarán filtros en las diversas dependencias para detectar alguna infección respiratoria, la aplicación de gel antibacterial al ingresar o salir de las áreas universitarias. Toda persona que manifieste temperatura mayor a 38 grados, tos, estornudos, dolor de cabeza o dificultad para respirar, no permanecerá en las instalaciones y su directivo se deberá asegurar que reciba atención médica adecuada, señalándole que sus derechos laborales no se verán afectados. No se autoriza la movilidad nacional e internacional a ningún miembro de la comunidad nicolaita. Todo integrante que retorne de lugares donde se cuente con presencia importante del COVID-19 deberá de ser reportado y permanecer en cuarentena por 14 días en sus hogares y asegurarse de no ser portador o que no se desarrolle la enfermedad. Los alumnos de residencias estudiantiles podrán permanecer en ella siempre y cuando no manifiesten síntomas. Preferentemente deberán retornar a sus hogares. Los directivos de la Administración Central y de las dependencias académicas y administrativas estarán en todo momento dando seguimiento puntual para acatar las medidas adoptadas. Se instalará un comité de salud institucional que llevará a cabo una evaluación continua de estas medidas. Debemos asumir que observar y atender con detalle y rigor estas medidas permitirán contener la evolución de esta enfermedad entre la comunidad universitaria. En más información le comento que la universidad cuenta con un órgano informativo que desde mayo de 2011 se aperturó para dar a conocer tareas principalmente del consejo universitario, iniciando como medio impreso. Ahora se consolida como una gaceta digital. Hasta hace relativamente poco tiempo la historia de la humanidad estaba confinada a las grandes bibliotecas, tanto académicas como públicas, dentro de estantes o libreros, donde se colocan los documentos propiedad de la biblioteca y el número variable de copias, sean libros, revistas, informes, periódicos u otros. La creciente producción de información exige un espacio cada vez mayor para su almacenamiento. Asimismo, se requiere de una difusión casi instantánea de la información como resultado del llamado proceso de globalización o internacionalización del conocimiento. Probablemente, los factores que más han incidido en el tránsito de las publicaciones hacia nuevos soportes son la necesidad de una distribución inmediata de la información y el conocimiento. Los crecientes costos de las ediciones impresas y el papel, la flexibilidad, accesibilidad y economía de los medios más modernos, así como la falta de espacio para su almacenamiento. La tendencia actual de las publicaciones es la sustitución del formato impreso por el medio electrónico, un proceso acelerado, que se inició en la década de los años 1990, con el desarrollo del World Wide Web, Triple W y el HTML. Estos avances produjeron un incremento notable de la difusión del conocimiento con formas muchas veces incontrolables, sin una estructura informática diseñada específicamente para estos fines. Sin embargo, su impacto es diferente en los distintos campos del saber, la informática, la física y las matemáticas. Por ejemplo, son áreas muy avanzadas en el proceso de digitalización de sus ediciones y disponen actualmente de gran cantidad de publicaciones en formato electrónico de uso amplio, con una tendencia fuerte hacia la conversión total de sus publicaciones al formato electrónico. En ese sentido, la Universidad Michoacana, preocupada por estar a la vanguardia en cuanto a mantener informada a una sociedad que así lo exige en la actualidad, ha migrado varias de sus publicaciones al mundo virtual digital, tal es el caso de la Gaceta Nicolaita. Aprovechando el uso que se le da a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, este medio electrónico permite acercar de manera inmediata la información académica, cultural, de investigación y deportiva que se genera al interior de nuestra máxima casa de estudios. La Gaceta Nicolaita ofrece a la comunidad universitaria y público en general información actual y relevante, la cual está a su disposición en el momento en que se requiera consultar, ya que los usuarios pueden accesar desde el primer número de su publicación en formato PDF hasta el número publicado recientemente. Hoy en día el futuro de los medios de comunicación es la plataforma digital y ejemplo de ello es este portal, que pone de manifiesto el avance tecnológico y vanguardista en que actualmente se encuentra inmersa la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y con el que se hace frente a los desafíos científicos del presente siglo. En este sentido es importante señalar que los usuarios pueden ingresar a la página a través de una serie de links y banners a las convocatorias, archivos de números anteriores de la Gaceta Universitaria, Postcat y el canal de YouTube, que contiene grabaciones en audio y video sobre proyectos que se generan en nuestra máxima casa de estudios, además de los mensajes y noticias que acontecen a la Casa de Hidalgo de manera continua en Twitter y Facebook. La migración del formato de papel al medio electrónico incrementa la posibilidad de que la Gaceta Nicolaita sea leída no solo en Michoacán, sino en todo el mundo, al ser un medio accesible en tiempo y espacio. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo implementó una serie de medidas preventivas ante el COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo. Se recomienda además saludar con un gesto, evitando saludar de mano o de beso. Evitar el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Los síntomas son fiebre, tos, malestar, dificultad para respirar. Mantengámonos informados. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, responsable de toda su comunidad. No se vaya, aún tenemos mucho más que informarles en su programa Los Nicolaitas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Que bueno que continúa con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas. Le comento que el Laboratorio de Ingeniería Química semanalmente elabora 100 litros de gel antibacterial que es distribuido entre las diferentes dependencias universitarias. El doctor Gabriel Hernández, jefe del laboratorio, nos muestra este proceso. Dejen decirles el asunto de cómo preparar un gel antibacterial o alcohol en gel. Primero es muy importante que recordemos, nos llevemos esta información. El alcohol tiene que estar al 70% para que puedan matar las bacterias. No menos ni más, al 70%. En las farmacias ya lo venden al 70% precisamente porque es para curación. Entonces nosotros si viene un alcohol con mayor cantidad, al 96%, hay que reducirlo para que tengamos un alcohol al 70%. Es muy simple, simplemente agregamos para 100 mililitros, agregamos 70 mililitros de alcohol y 30 mililitros de agua. Agua destilada, agua limpia para completar los 100 mililitros. Y de ahí podemos escalar. Si fuera un litro, que son mil mililitros, serán 700 mililitros de alcohol y 300 mililitros de agua. Podemos escalarlo de manera directa y tendríamos. Entonces aquí vamos a completar nuestro alcohol para que llegue a 100 mililitros. Y así lo tenemos el alcohol al 70%. Esto lo agregamos en un vaso de precipitado. Y tenemos nuestro alcohol al 70%. Este es el bactericida. A este lo vamos a gelificar, lo vamos a hacer gel, para que al ponernos en las manos el gel, el alcohol se mantenga ahí por más tiempo y no se evapore tan rápido. Pero al evaporarse el alcohol, nos reseca las manos. Entonces se nos van a agrietar y eso no es bueno. Por lo tanto, vamos a agregar un poquito de glicerina como crema humectante para mantener nuestras manos limpias y sanas, que no se nos rompa, que no se nos resequen. Y el gel se hace con dos compuestos. Un compuesto que le llamamos trietilamina y el otro es carbapol. Dos compuestos que hacen el gel. Entre estos dos podrían ser el gel que usamos para el pelo. El gel que usamos para muchas cosas. En la base de todos los geles, estos dos compuestos. El trieta y el carbapol. Estos dos lo vamos a agregar. El trieta se agrega hasta el final. Primero vamos a agregar el carbapol. Una recomendación de esto es que el carbapol podamos humedecerlo un poco un día antes, unas horas antes. Porque al agregarlo en forma sólida, el carbapol se hace grumos. Y es más difícil de que lo podamos disolver completamente. Entonces es bueno hacerlo antes. Si no lo hemos hecho antes, pues lo único que nos va a costar es más trabajo de hacerlo. Pero a nivel industrial sí lo tenemos que hacer. Entonces agregamos una cantidad de carbapol. Ya tenemos por ahí ya humedecido para que se nos rápidamente se pueda disolver. Entonces le voy a pedir acá al ingeniero que nos ayude a hacer. El carbapol está por ahí. Ya está humedecido. Entonces se disuelve más fácilmente. Y la mezcla ya no nos quedan grumos dentro del material. Entonces agregamos una cantidad. Para 100 mililitros estaríamos agregando como 5 mililitros del carbapol humedecido. Igual 5 de glicerina y del trieta. Cuidado. No se crean en las recetas del Face. Es como todas las recetas. Hay que tener cuidado en nuestra receta. Agitamos. Si se ven, la diferencia no se forman los grumos como si fuera agregáramos directamente el carbapol. ¿Sí? Después de esto agregamos el asunto del trieta. Ya tenemos la solución aquí de carbapol. Ya tenemos la glicerina. El trieta les recomiendo que lo agreguen poco a poco. Esto tiene que ver porque la reacción que hace de un al hacer un monómero. Y es el carbapol con este que me lo convierte a polímero. Que depende del tiempo. Hay que agregar lentamente una chota. Se hace gel. Y esto va a quedar más gelificado por la cantidad que le entró. Ya fue mucho. Tiene que haber sido. Y al trieta le agregamos un aromatizante para que al pulgar sal de las manos quede más. Con un aroma especial que no quede de manera a lo injusto de las personas. Es como una pasta dental que le agregamos aromas, estrellas para que la huela más bonito. Se vea más bonito. Entonces se le puede agregar. Cada que salgamos al exterior, vayamos a donde vayamos, regresemos a casa y lavemos la mano con agua y con jabón. Igual de esta manera. De esta manera, no tengo chance de lavarme las manos. Que estoy en el camino, en el urbano, en la comida, lo que sea. Ya hay mucha gente y no puedo. Entonces gel, me pongo traigo un ratito y me pongo gel. Pero de preferencia siempre lavarme bien las manos. Eso, las manos no hay necesidad. Eso nos ayuda. Y ser responsables. Ser muy responsables. Si yo estoy enfermo, no voy a un lugar público. Voy a que me vean en la Secretaría de Salud porque estoy enfermo. No sé qué sea. Puede ser gripa, puede ser otro problema más fuerte. Ayúdame, por favor. Pero ahorita una recomendación fuerte es que de casa hables, que estoy enfermito y ya vienen, vienen por mí y me checan y me dicen, me llevan o ahí mismo me dicen los problemas que tengo y me pueden ayudar ellos. Llevándome, porque si me voy yo directamente a un centro de salud, en el camino puedo estar contagiando a otras personas. Entonces, es mejor estar en casa, hablar por teléfono, que vengan por mí, me resguardan, me cuidan y cuido a los demás. Debo ser responsables para cuidar a los demás. Es cierto que no ha pasado en otros países, lamentablemente. Vamos a una pausa y tenemos mucho más aquí en Los Nicolaitas. Ya volvemos. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo implementó una serie de medidas preventivas ante el COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo. Se recomienda además saludar con un gesto, evitando saludar de mano o de beso. Evitar el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Los síntomas son fiebre, tos, malestar, dificultad para respirar. Mantengámonos informados. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, responsable de toda su comunidad. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. abrió su propio negocio sobre germinados a través de un sistema hidropónico. Conozcamos más de su proyecto. Buenos días, mi nombre es Andrés Vargas Solís. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, de su rama de Ingeniería Eléctrica. Vengo hoy con el proyecto de sistemas hidropónicos, GERSA. Es una empresa dedicada a los cultivos hidropónicos en sí, que son los cultivos que realmente no necesitan o ocupan de un sistema como lo conocemos el cultivo tradicional, que es tierra. Realmente ocupan algunos sustratos y lo que hoy conocemos es el complemento más allegado al cultivo, que es el agua. Llegué, pues ahora sí, con horas del destino. Bueno, fue un paso ahí por la Facultad de Ingeniería Eléctrica que hizo la incubadora. Pues ahí hubo un acercamiento con ellos, muy bueno con ellos. Me apoyaron en ciertos aspectos, más que todo en la formación social, de emprendedora, en la formación legal, financiera, que fue lo que más nutrió a lo que es el proyecto. La otra fue de que por cuestiones ya yo había empezado a trabajar en esta rama de lo que es el emprendimiento. Pues la verdad sí, sí, no costó más que mucho trabajo. Ahorita la empresa está en el proceso de hacerse un poco más grande. Ahorita estamos buscando una cartera de clientes un poco más ancha en este aspecto. Habiendo algunas cosas de cuestiones de marca para generar un registro más en forma y darle más calidad al producto, que es lo que estamos buscando. La otra es ver cómo podemos con la incubadora que nos ayuden con esa parte del registro de marca, que nos apoyen en ese aspecto y llegar a un punto en el cual podríamos salir al mercado, a tiendas o supermercados más grandes. Sí, yo digo que es importante. Ahorita, en este momento, los chavos de ahora deben de buscar por otras decisiones de vida. A ver, estamos inmersos en la seguridad de un trabajo. Luego, sí, está bien, no es malo, pero nuestras partes que hoy nos rigen en cosas fiscales, en este caso las pensiones, o sea, eso no nos asegura nada en este país. Yo creo que el emprendimiento es fundamental, ya sea dentro de una empresa o fuera de, como independiente. Eso nos apoya mucho. Este, que sí es mucho trabajo, es mucho trabajo, pero en este caso la incubadora nos puede apoyar en ese sentido. Este, yo creo que no hay, no estamos solos en ese sentido para nosotros los jóvenes y para mucha gente también, que incluso la incubadora ofrece ese servicio a gente que ya tiene un poco más de edad y eso apoya mucho. Llegamos a la sección de Sara Galeote Pineda y nos presenta en Curiosidades Nicolaitas el primer rector que encabezó la administración de esta casa de estudios. ¿Usted lo conoce? La historia de las actividades nicolaitas se remontan a la época del primer rector que tuvo la casa de Hidalgo, cuyo cargo ocupó el doctor Alberto Oviedo Mota, que aunque con corto tiempo de duración le tocó emprender las primeras acciones organizativas de la nueva casa de estudios de la entidad. Aunado a ello, integró el primer consejo universitario, que celebró su primera sesión con la asistencia del gobernador Pascual Ortirubio, esto el 1 de diciembre de 1918. En el discurso del rector quedaron plasmados los lineamientos y el rumbo a seguir como una universidad moderna, donde se sentaron las bases para la generación de nuevos planes, nuevos métodos y aplicaciones para imprimir un rumbo a la enseñanza especial en todas sus escuelas. Pero fue en 1919, ya con nuevo rector José Jara, que se dieron nuevos pasos para aprobar la primer ley orgánica, misma que definió la estructura y funciones sustantivas de la universidad. De este modo, se fue tejiendo el hilo conductor de la política y vida académica y organizativa de la institución de educación media superior y superior más grande del Estado. Tiempo después, llegaría a la rectoría universitaria el doctor Ignacio Chávez Sánchez, cardiólogo prominente quien hizo grandes esfuerzos por organizar la universidad, acercándola a los lineamientos emanados de la Revolución. Curiosamente, al doctor le sucedieron en el rectorado dos médicos de profesión de manera continua. El primero de ellos, el doctor Manuel Martínez Báez y el doctor Salvador González Cerrejón. Cada uno sobresaldría más tarde, al igual que Chávez, a nivel nacional e internacional por sus aportaciones a la ciencia médica en la búsqueda por prolongar en más tiempo la vida humana. Todos ellos, orgullosamente Nicolaitas. ¡Gracias! 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 De esta manera es como llegamos al final de los Nicolaitas. Esperamos hayan recibido toda la información que se genera alrededor de la máxima casa de estudios. Les recuerdo que estamos en redes sociales Twitter, YouTube y Facebook para que nos retroalimentemos con su información y con la información que nosotros le estamos proporcionando. Yo me despido. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!